La Fiscalía General de la Nación imputó cargos por el delito de peculado por apropiación contra el alcalde del acto de Becerril por presuntas irregularidades en el programa de alimentación escolar. Según el ente investigativo, el procesado suscribió un contrato el 27 de mayo del 2015 relacionado a los paquetes nutricionales contemplados en el PAE, cuando fungía como mandatorio local de dicha región situada en el centro del departamento del Cesar. Asimismo fue citada la diligencia judicial María Carla González Romero, quien era la representante legal de la Unión Temporal Alimentando el Futuro, con la cual el municipio de Becerril suscribió el convenio. En los argumentos del ente investigativo, las anomalías en la contratación fueron descubiertas por la Contraloría General de la Nación en octubre del 2016. Dentro de los hallazgos hubo una supuesta alteración de los alimentos en el kit nutricional. La audiencia se realizó en el Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de control de garantías y el delegado de la Fiscalía en una de sus intervenciones aseguró que se registró un detrimento general por la suma de $194.863.024, donde el ente territorial le reconoció la suma de dinero de contratista por cantidades de insumo y kits nutricionales que fueron entregados de manera incompleta y por impuestos que nunca fueron descontados. El mandatario electo Raúl Machado y la otra procesada no aceptaron los cargos endilgados y fueron dejados en libertad, pero deberán comparecer ante el tribunal cuando sean requeridos debido a que siguen inmersos en la investigación.